El desierto del Sáhara es uno de los lugares más desaprovechados de toda la Tierra. Con 9,2 millones de kilómetros cuadrados, es comparable al tamaño de toda Europa o al de China. En la primera viven cerca de 750 millones de personas, y en la segunda son unos 1.400 millones de habitantes. Con temperaturas extremadamente altas, escasas precipitaciones y un terreno árido y rocoso, tan solo viven 2 millones y medio de personas, una población aproximada a la de Jamaica. Pero aparte de los humanos, apenas hay flora y fauna que se atrevan a poblar esta extensa zona. Entonces, si casi nadie vive aquí, ¿por qué no construir un lago artificial? A fin de cuentas, antes todo esto era campo, como dirían nuestros padres. Entre hace unos 14.000 años y 5.000 años, el Sáhara era verde, un periodo marcado por abundantes lluvias y un clima más húmedo. La flora y fauna eran tan diversas que se han encontrado evidencias fósiles de animales, tales como jirafas, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, tortugas, antílopes o babuinos, entre otros muchos. Al finalizar el periodo, hace unos 5 milenios, los humanos abandonaron gradualmente el desierto hacia regiones con suministros de agua más seguros, como por ejemplo, el Valle del Nilo y Mesopotamia, donde dieron origen a las primeras sociedades complejas. Entonces, no sería extraño volver a nuestros orígenes y repoblar este desierto, ya que además, dentro de varios miles de años, el Sáhara volverá a ser verde. Podríamos esperar a que suceda. O quizás, siendo el futuro inevitable, hay algunas personas que se han preguntado ¿y por qué no adelantarlo? El concepto de crear el Mar del Sáhara se remonta al siglo XIX, cuando un empresario escocés, Donald McKenzie, propuso en 1877 construir un canal y desviar agua del Atlántico a través de el Cabo Yubi, aprovechando que por aquel entonces no era parte de ningún país, hasta llegar a la región de El Yuf, que hoy en día se sitúa entre Mauritania y Mali. Con esto, se crearía un mar interior de unos 155 mil kilómetros cuadrados, un tamaño equiparable a toda Uruguay, lo que permitiría la navegación comercial y la agricultura en los alrededores, ya que además pretendía conectarlo, a través de otro canal, al río Níger para poder así acceder a los mercados y recursos de África Oriental. Solo había un pequeño problema. El escocés jamás había viajado a la zona y él creía que la región de El Yuf se situaba a 61 metros por debajo del nivel del mar, ya que había leído sobre otras cuencas desérticas situadas bajo el nivel del mar similares que se encontraban cerca del Cabo Yubi. Pero la región del Yuf, en realidad, se encuentra a una altura de 320 metros sobre el nivel del mar, con lo que, obviamente, el proyecto no se pudo llevar a cabo. También por aquella época idearon un proyecto similar, esta vez por la zona tunecina. Los protagonistas fueron el geógrafo francés Ruder y el diplomático francés Lesseps, quien unos años antes había liderado e impulsado la creación del canal de Suez. Ambos pretendían construir un canal desde el Golfo de Gávez hasta llegar al Chot el Fejaj, para inundar toda esta área con agua del mar Mediterráneo, ya que habían descubierto que toda esta zona se encontraba 40 metros bajo el nivel del mar. Este proyecto permitiría el transporte marítimo, además de alterar positivamente el clima, transformando la región árida del Sáhara en una más fértil. Y además, también argumentaban que mejoraría la calidad del tiempo en toda Europa. Así que el gobierno francés los apoyó financieramente. Sin embargo, había un problema. Unos 7.000 kilómetros cuadrados del área que querían inundar no estaban por debajo del nivel del mar. Tropezaron con la misma piedra que el escocés y el proyecto se tuvo que cancelar. Pero a pesar de estos intentos fallidos, sí que existe un lugar profundo y extenso en el desierto del Sáhara, solo que hasta entonces no supieron encontrarlo. La depresión de Katara es el segundo punto más profundo de toda África, con menos 133 metros. De hecho, es tan profundo que supera con creces al punto más profundo de Europa, el mar Caspio, con menos 28 metros, y al punto más profundo de toda América, la Laguna del Carbón, en Argentina, con menos 105 metros. Y es realmente extenso, ya que con una superficie aproximada de 19.000 kilómetros cuadrados, es de un tamaño equiparable a todo El Salvador, donde viven unas 6 millones y medio de personas. Pero aquí, la historia es distinta. En toda esta zona, tan solo hay 3 asentamientos. El oasis Kara, con 363 habitantes, Ain al-Khattara y el oasis de Mogra, de los cuales no encuentro datos de población. Pero seguramente sea muy poca gente. Sin apenas obstáculos de población en toda esta área, se podría crear aquí el décimo tercer lago más grande de todo el planeta, y el cuarto más grande de África. Y al contrario que otras grandes depresiones alrededor del planeta, la depresión de Katara está muy convenientemente situada cerca del mar, ya que se encuentra a tan solo 55 kilómetros del Mediterráneo. Con tantas ventajas, el geólogo inglés John Ball lo estudió en detalle en 1927, teniendo en cuenta factores como el caudal del agua necesario para llenarlo y aspectos como la salinidad, y sugirió que se podría utilizar para generar energía hidráulica. Muy importante esto. Sin embargo, el proyecto se quedó en el olvido hasta pasadas unas 4 décadas, hasta que llegó el ingeniero hidráulico alemán Friedrich Basler en 1964, y las cosas se pusieron por fin serias. Durante 9 años, Basler fue el responsable de planificación y financiación del proyecto, trabajando para el gobierno de Egipto. Para llenar el lago con agua del Mediterráneo, hacía falta construir un canal de 55 kilómetros de largo y 60 metros de profundidad. Para comparar, el canal de Suez tiene una longitud de 193 kilómetros y una profundidad de unos 23 metros. Pero claro, al estar en una región tan árida, el agua se evaporaría con facilidad. Con lo que Basler calculó con precisión el flujo de agua necesario para equilibrarlo con la evaporación, y poder tener así un nivel de agua en el lago constante. Además, aquí viene uno de los puntos fuertes del proyecto. Como se necesitaba un flujo de agua constante para llenar el lago, esto permitía generar energía hidráulica de una forma muy estable. El equipo de Basler planeó construir ahí la primera central de depresión hidrosolar del mundo, con el propósito de rivalizar en cuanto a energía generada con la presa de Aswan, construida también en Egipto durante esos años, en el río Nilo. Pero mientras que la presa de Aswan tiene una capacidad instalada de 2.100 megavatios, el proyecto Katara tendría, mediante sus tres instalaciones, una capacidad instalada de 5.800 megavatios. Pero déjame que te lo traduzca. Esto significa que Katara hubiese sido la central eléctrica con mayor capacidad instalada del mundo, ya que hasta 1971, la mayor capacidad instalada eran 4.500 megavatios de una central hidroeléctrica de la Unión Soviética. El proyecto era sumamente ambicioso, pero tenía un problema, y era el alto coste de financiación para un megaproyecto de tales características. Además, a eso se le sumaba que era necesario desactivar las millones de minas sin detonar que quedaron de la Segunda Guerra Mundial en el norte de Egipto. Así que Basler, desesperado, se le ocurrió una solución para agilizar el tema y abaratar los costes. Reventarlo todo a base de explosiones nucleares. Debió pensar si a los estadounidenses les funcionó, a mí también. El alemán continuó con su investigación y concluyó que se necesitaban 213 explosiones nucleares, cada una de ellas con una potencia de 1,5 megatones. Es decir, 100 veces la de la bomba atómica utilizada en Hiroshima. Casi nada. Siendo necesario evacuar a unas 25.000 personas de los alrededores. Y esto te podría parecer una idea loca, pero en aquella época era normal. Y es que existía lo que se conoce como Explosiones Nucleares Pacíficas, abreviado ENP. Siendo obviamente Estados Unidos y la Unión Soviética los que más ganas le pusieron. Bajo el nombre de programa Plausher, los Estados Unidos propusieron ideas tales como la ampliación del Canal de Panamá o la construcción de un nuevo canal a través de Nicaragua, pero no fueron llevadas a cabo. No obstante, sí que realizaron 27 ENP durante 11 años. Y en 1962, una de ellas en concreto, llamadas Torax Sedan, se hizo con el fin de determinar la viabilidad de excavar de forma rápida y económica grandes cantidades de tierra y roca, tal y como quería Basler. La operación fue un éxito. Creó el cráter artificial más grande de los Estados Unidos y la lluvia radioactiva de la prueba impactó a más estadounidenses que ninguna otra prueba nuclear. Y los soviéticos no se iban a quedar atrás. Y en lugar de tan solo 27 ENP, ellos realizaron un total de 239. Y una de ellas, en 1965, nos viene como anillo al dedo. La prueba nuclear Chagán, que resulta ser un calco idéntico al Astorax Sedan, con lo que obviamente también provocó una inmensa cantidad de material radiactivo que se dispersó por la atmósfera. Sin embargo, a diferencia del estadounidense, el cráter se creó con la intención de que el río cercano Chagán lo llenase de agua, creando así un lago artificial. El lago Chagán, de una forma similar a lo que planeó el alemán Basler. No obstante, este lago, con un volumen de 10 millones de metros cúbicos, sigue siendo radiactivo a día de hoy, principalmente por radioisotopos. Sin embargo, y a pesar de las advertencias de las autoridades, los residentes locales pescan en este lago atómico, y algunos incluso se aventuran a bañarse en él. Volviendo al proyecto Katara, el gobierno egipcio fue quizás un poquito más sensato y cuerdo que estos pescadores o bañistas, y se negó en rotundo a utilizar esta solución nuclear propuesta por Basler, con lo que el proyecto se dio por zanjado. Sin embargo, el interés por crear este mar interno en el Sáhara sigue vigente, ya que permitiría resolver las tensiones económicas, demográficas y ecológicas de la zona. En la actualidad, se siguen haciendo estudios de viabilidad del proyecto, y es posible que algún día se haga realidad, aunque eso sí, sin explosiones nucleares. ¿Y tú? ¿Crees que es una buena idea crear este lago artificial en el Sáhara? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.